Y también el ministro de salud se refirió a si existe la posibilidad o no de una cuarentena en El Salvador. Conozca que dijo el funcionario en la siguiente nota. Ante el aumento en los casos de COVID-19 y la confirmación de la nueva variante Delta en el país, el ministro de salud dijo que por el momento no se puede confirmar o descartar una cuarentena. Debemos comprender que en los temas sanitarios, específicamente en lo relacionado a enfermedades como el COVID-19, pandemias, no podemos ni afirmar ni descartar. Esto nos lo va marcando diferentes indicadores, en este caso indicadores de salud, como pueden ser el uso de camas hospitalarias, la capacidad de los sistemas de salud, la situación en particular de cada una de las enfermedades. Y partiendo de eso y bajo el análisis de varios indicadores, varios factores, se toman decisiones. Pero, ¿qué dicen los infectólogos sobre esta nueva variante y la posibilidad de tener o no una cuarentena? Si esto no es así, si no seguimos las reglas, lo más seguro es que haya una declaración de cuarentena, porque la evolución de esta enfermedad es sumamente agresiva y sumamente mortal. Para aquellas personas que no están vacunadas. Yo creo que sería más bien evaluar el aumento de los casos en unos 15 días. Y segundo lugar, tratar de mejorar e incrementar las medidas de prevención a través de SPOTS por parte del gobierno, que creo que a este momento lo ha estado haciendo muy bien. Y por otro lado, creo que en el sentido ese es llamar, pero llamar urgentemente a toda la población a que se vacune. Sobre la variante Delta, las autoridades se mantienen alerta, ya que una de sus características es la facilidad de contagio y mayores complicaciones de salud, por lo que piden a la población vacunarse contra el COVID-19 para disminuir el riesgo de esta enfermedad. No se hace una secuenciación de RNA viral de cada una de las personas que tiene o desarrolla COVID-19. Debemos tener esa prudencia ante la nueva variante que tiene mayor facilidad de transmisión, de consultar oportunamente y sobre todo para estar mucho más protegidos y evitar una complicación, un efecto adverso, estar vacunado. El cumplimiento de las medidas de bioseguridad es clave para evitar más casos de coronavirus, por lo que al salir de casa no olvide colocarse correctamente la mascarilla, desinfectar sus manos y mantener el distanciamiento social. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.